Muy buenas tardes a todo el Perú. Efectivamente, continuamos en esta hora tan importante, la hora del bitute. Y qué mejor hacerlo en Pisces, en San Juan del Urigancho, porque ya nuestros amigos del volante han escuchado nuestro llamado, que estamos aquí en el Girón Lanzón 211. Vamos a poder conversar con las personas quienes ya están haciendo fila. Aquí el caballero que ha estado escuchando su exitosa 95.5, caballero, a bordo de su mototaxi. ¿Cómo va la chamba primeramente y dónde escuchó nuestro llamado? Bueno, yo estoy cerca, ¿no? Caja de Agua. Y justo cuando yo le llamaba, aproveché porque justo estaba en segunda carrera, entonces vine de frente acá. Se arriesgó, dijo, ya voy para mi cevichito. Ya estuve anteriormente que vine así, llevo una carrera y vine acá y no había nada. Mucha madre. Pero esta vez usted está primerito, así que tenga su ceviche de guerrero, por favor. Caballero, algunas palabras finales, quizás Catiusca nos está escuchando, todo el Perú también. Bueno, un saludo para toda la gente exitosa, todos los compañeros exitosos, un saludo, un agradecimiento más que todo por este aperitivo. Bueno, que en cierta forma un poco nos apoya. Más que todo nos ahorra, nos ahorra el gasto. Bueno, y agradecer únicamente a exitosa y a Pisces. Muchas gracias, caballero. Pero vamos a seguir conversando con nuestros amigos del volante, quienes están haciendo cola. Caballero, ¿dónde escuchó nuestro llamado? Aquí en Zárate, maestro. En Zárate. ¿Cómo va la chamba, caballero? ¿Cómo va la chamba? Bien, bien, gracias a Dios. Bien, comenzando el lunes a trabajar, con fuerza. Espero que comience su lunes con su cevichito. Guerrero, caballero, provecho. Algunas palabras finales. Gracias, pues, y todos, amigo. Por el cevichito y por el almuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias a Pisces. A Pisces, gracias, hermano. Muchas gracias, Catica. Vamos a seguir entregando, pero antes, vamos a recordar a nuestros amigos del volante que Pisces tiene, en este caso de martes a domingo. Buffets, buffets de todo tipo. Caballero, estamos en vivo para exitosa. Por favor, coméntenos. ¿Dónde escuchó nuestro llamado? Acá en Puente Nuevo. Estaba llevando a un cliente a Cajamarquilla. Venía para acá y encontré con mis nietos. Justo paso por acá. Gracias. Muchas gracias, caballero. Tenga, por favor, su ceviche guerrero. Y vamos a agradecerles a todos ellos. Vamos a seguir para poder conversar con las personas quienes están aquí. Caballero, estamos en vivo para exitoso. Usted, el último, por favor. Le bajamos el volumen de la radio. Coméntenos. ¿Dónde escuchó nuestro llamado? Acá en el Banco de la Nación, que está acá enfrente al parque. ¿Y cómo va el trabajo, amigo? Lo veo algo preocupado. Está empezando el día, pero como está haciendo cola en el banco, me vine dejando mi cola. Ok, caballero. Tenga su premio, por favor. Tenga su premio. Muchas gracias. ¿Algunas palabras? Muy buena radio, buena información de toda, deporte, hay comicidad, información. Excelente, 95. Gracias, caballero. Muchas gracias, caballero. Y bien, Catiusca, esta es la situación, entonces, que estamos viviendo en los exteriores de Piscis. Vamos a seguir entregando, pero ya nos gana el tiempo. Pero antes quiero recordarle a todos nuestros amigos del volante también que Piscis se está invitando al público en sí en la semana de la cocina peruana del 9 al 15 de septiembre. Mucha atención, por favor, porque esta invitación se estaría dando en el Teatro Felipe Pardo y Aliaga en el Cercado de Lima. Precisamente en el Girón Apurima. Y esto ha sido la hora del Vitute. Con ello volvemos contigo. Gracias, Omar Coca. Gracias, Radio Exitosa. Vamos a la Cebichería Piscis. Esto fue la hora del Vitute. En Exitosa hemos presentado... Y a la hora del Vitute.